A ver ¿Verdad? 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 Uy ¿Verdad? 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 Su otra parte se saca así, pero a ver ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un año con siete meses. ¿Teus? ¿Toma? ¿Sí? No. ¿Sí? Tranquilo. Un año con siete meses. Tranquilo, se perdió el adulto allá. Tranquilo, mi adulto. ¿Sí? Tranquilo. Pero al menos obedece un poco. Las perrucas tienen unos tiros. En la playa es rato de soltao, correteo. Este sí va. La chupa se recién tiene. Grande, ¿no? Un factor belga-marinorio. ¿Y regularmente tus pasadas cuántas duran? ¿Una hora? Sí, una hora, dos horas. El pasado, el domingo pasado, que no puedo. Pero en la... Me pongo una jornada ahí. Me pongo hasta el fondo. Ya. Te vas a poner, me pongo hasta el fondo. ¿Ya? Ya, ya quieres, ya. ¿Tú eres un poco más? ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Qué meses? ¿Qué meses? Ah, ese es tu crecimiento entero, ¿eh? Sí. Bueno, hemos soltado a Aquiles y a Zeus. Zeus es el pastor. ¿Yo? Nos ha comentado que es un perro que es adiestrado, entrenado hasta que le enseña ciertas cosas y comandos. Y el perrito del medio es un bull terrier. Ya va a cumplir siete meses, ¿no? Sí. Sí, siete meses va a cumplir. El lomo ha soltado porque son cachorros y están ahorita en pleno juego. Y Aquiles, como ustedes lo conocen, es un perro muy sociable. Y acá tenemos a Rex, ya, el comisario Rex. Pero que todavía no le entra mucho al juego. Que no le entra mucho al juego porque el ataque se familiariza recién. Ahora, Aquiles no puede alcanzarle a... No, no llega a alcanzarle. Bueno, Aquiles ha corrido bastante con el bull terrier y ha corrido bastante en la playa. Ya, y aparte solo queremos que la de que... Me comenta su dueño de que este pastor tiene mucha energía. Ya, es algo similar a Aquiles o tal vez un poco se puede decir más. En que cuando lo sacas a pasear o a correr, dentro de media hora o una hora, vuelve a tener la misma energía. Entonces tiene que sacarlo constante. Le han recomendado que tiene que sacarlo a correr 45 minutos mínimo a media hora, ya. Casi lo mismo que nosotros hacemos con Aquiles. El pequeño iba atrás que no puede alcanzarlos. Sí. No se cansan, ves, pequeños. Todos los perros que están acá son machos, ya. Entonces, una clara evidencia de que tienes que enseñar a tu perro a socializar para que puedan corretear y jugar así. Ahora, si el perro fuera un poco más adulto, obviamente tomaría más mis precauciones. No lo soltaría de esa manera. Pero como aquí le sabemos que es tranquilo y los otros cachorros dan así ahorita en su pleno juego, es por eso que lo estamos soltando. Atención, dirección, atención. Atención. en el mar .... no es allí también tiene En los perros con piel blanca son los que más suben alergia, este de acá es alérgico a cualquier cosa. Para evitar eso, a Zeus yo le pongo su antipulva. Zeus, ven acá. La antipulva, voy a tomar agua, ven. Él, Zeus, Titano, Chicho. Su hermano Chicho es el que se parece, es igualito a él, idéntico. ¿Y el resto qué? ¿Se diferencia un poco? El resto tiene su manto cada color, que todo su manto es caramelo. Todo su manto es caramelo. Dos, acá hay, con otro tres, con otro nueve, nueve. Y si tú estás en alguno, te vas a ver la diferencia de tu tamaño de tu papá. Si, ¿es el resto? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? No hay nada que ver. No hay nada. No hay nada que ver. Sí, pero está ahí. No hay nada que ver. No hay nada que ver. ¿Está viendo o no lo abres? No mi padre está viendo esta abriendo. El pote se llama, no? Si. Potter se llama, no? Potter. Debido. No te digo, cuando escuchas así que le laran se raya uno. Vamos por ahí y ven, el que lo traiga ya, trae Jaldir. Bueno amigos como han podido observar ustedes ya conocen Aquiles como es el cuando ve un perro extraño. Un perro por primera vez, por ahí que nunca él haya visto, empieza a ladrar, se pone un poco excitado solamente hasta que llega a olfatearlo. Al momento que llega a olfatearlo Aquiles se calma, empieza a caminar a su alrededor normal. Ahora, al momento que llega el dogo pirata, lo bajaron del carro, vio a mi perro que estaba en la ventana. Entonces fue ahí donde sintió la presencia de Aquiles y como ladraba Aquiles. Como les explico, Aquiles siempre se pone así cuando yo estoy cerca de un perro o no estoy a su lado. Entonces el dogo pirata como que malinterpretó ese ladrido. Como su dueño nos explica también, el dogo pirata es tranquilo pero siempre y cuando otro perro llega y le empieza a ladrar, Entonces lo manitepeta y va a pensar que el otro perro lo quiere atacar. Esa fue la razón por la cual nosotros no fuimos solamente con el dogo pirata porque no había la necesidad de llevarlo a los dos. Porque la intención del video no es pues poner a los perros en tensión o que estén excitados o que estén alterados. Si no, todo lo contrario, mostrar la raza a los verteros amantes para que puedan apreciar su belleza de cada perro. Entonces esa fue la razón por la que solamente fuimos con el dogo pirata. El perro creo que es un poquito más alto que el mío, ¿no? Sí, es un poco más alto, pero más delgado. Tu papá de él era de la talla de tu perro, pero más ancho que él todavía. Así. Hemos visto algunos así nomás con esas características. A la gente le gusta bastante. Yo cuando lo subo a las redes, todo el mundo se aloca. Hasta es en los grupos también, de lobo. Sí, sí. Lo he subido de cachorro. Desde cachorro tiene un porte así. Tiene una foto de tres meses que se le ve así, parece un Publi XL. Anchazo, anchazo. Como un pechazo se le ve. Por ahí te voy a tener esa foto. Claro, claro. Y su padre y sus hermanos, ¿qué tal son? ¿Sabes algo de él? Sí, su papá está concursando. Su papá es Atila. Está concursando ahorita. Ah, ya conocido a su padre. Sí. Su papá es este... Tiene pedigrí oro. Ya tiene dos años, me dices, ¿no? Va a cumplir en diciembre dos años. En diciembre dos años. O sea, tiene un año con ocho meses. No, diez meses más o menos. Bueno amigos, acá tienen a Potter de dos años. Es el que ha ganado en el concurso bueno de todos los perros que hemos tenido la oportunidad de reunirnos. Y acá está. Como pueden ver, es tranquilo. Bueno, con la gente es tranquilo. No hace nada. Al menos que otro perro venga y le ladre o simplemente lo ataque. Hemos salido con él. Hemos caminado un par de cuadras y se ha compartido de una manera tranquila. Obviamente, si no conocen esta raza, se van a como que alterar o van a lanzar mal los comentarios. Y esa es una de las razones por las que voy a sacar también como sal. Bueno, su dueño nos comenta que tiene su padre que concursa y está en el grupo de dos de Lima, ¿no? A ti la se llama su papá, ¿no? A ti la se llama. Nos comenta que es más grande y un poco más ancho también. Ah, y tiene pedigrí de oro. Me dice, ¿no? Pedigrí de oro, ¿no? ¿Cuánto estará pesando? Debe estar por 60, más o menos. 60 kilos. Sienta. Siéntate. Sienta. Sienta. Siéntate. Está así. Está un tanto. Quién velas. Se camina por ahí. Se parece un poco a ese corre del surco, ¿no? Si. Pero ese es el tartón no tiene... pirato. Se puede que vean que es tranquilo. ¿Qué les digo a las personas que me escriben hacia el servicio de monta o alguna cría? ¿Por qué me escriben en Instagram? ¿Me avisa nada más? ¿Le paso tu número? Claro, claro. Que me hablen al WhatsApp, le dicen. Claro que ya le dicen. Echa más también. ¿Alguna vez ha visto caballo o oveja alguna o nada? Sí, ha visto caballo. Él se molesta cuando lo molestan. Nada más. Si no, anda atrás. ¿Va a parar? Sí, dale un poco más. Bueno amigos, espero que te haya gustado el video. Ya sabes, comparte, dale like y deja tu comentario en la parte de abajo. Y ahora, hay muchas personas que me preguntan dónde realices tu caminata, las reuniones. Bueno, todo eso lo estoy tratando por Instagram. Voy a estar compartiendo en mi historia de Instagram, las próximas reuniones, las próximas caminatas y en qué distrito de acá de Lima va a ser. Bueno, que Dios me lo bendiga. Conmigo serás de un próximo video. Ahí te ves. Adiós. 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 Adiós.